Haré una oración. Padre amado Yahweh, seas tú quien ministre, prometo, no queremos oír palabra para de hombre. Siéntense, por favor, amados hermanos, su servidor, doctor Javier Palacio Celorio, Roé, pastor de la Keila, Congregación Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios y apuntes en varios idiomas. Todo el material es gratuito. En la página gozoipaz.mx hay links para descargar libros gratis. Vamos a ver el capítulo 6. Perdón. Vamos a ver el capítulo 6 del libro de Samuel. Bendito es el abacados. Y, por favor, abran su Biblia. En el capítulo 6 del libro de Samuel. Primera de Samuel. Y recuerden, vayan avisando. Después voy a dar un mensaje urgente. Muy urgente. Urgentísimo, diría yo. Sobre los últimos tiempos. Sobre todo lo que está pasando en la tierra. Bueno. Los filisteos sabemos que sufrieron una humillación en su Dios o la humillación de su Dios, Dagón y las consecuencias fatales que tuvieron, porque mucha gente murió. Y las dolorosas plagas enviadas por Yahweh, no por el diablo, por Yahweh. Yahweh es el que hace que haya enfermedad, o el que hace sanar, o el que hace morir. Entonces, los nobles de los filisteos decidieron devolver el arca, eso tú ya lo sabes, de Yahweh, el arca de Yahweh, el arca de la alianza, a Israel. Ahora, consultaron ellos con los supersticiosos. ¿Quiénes son los supersticiosos? Eran sus sacerdotes de ellos. Me estoy refiriendo a los filisteos. Y los adivinos. Entonces, ellos les aconsejaron enviar el arca de regreso a Israel con otros objetos que fueran representativos de las cinco ciudades filisteas. Estos objetos eran para reconocer la superioridad de Yahweh. Bendito es el nombre de la vaca dos. Debería ser en un carro nuevo, con dos vacas, ahorita lo vamos a leer, que todavía estuvieran criando, o sea, que estuvieran criando a sus becerros, y en las cuales nunca hubiera sido puesto yugo. Pero, si eso ofrecen los paganos, ¿cuánto más nosotros como creyentes? Fíjense nada más lo que, esa es la reflexión principal, entre otras. Entonces, ellos decían, si tiran las vacas del carro a Israel y llega derechito, sería muy claro que Yahweh les había causado la afección. Pero, si no, si las vacas se desviaran, entonces los filisteos le iban a atribuir el desastre que vino a la mala suerte, o inclusive a un accidente, porque así piensa la gente. Pero, vemos aquí que no se desviaron ni a derecha ni a izquierda, hasta que llegaron a Israel. Y entonces, era obvio, para ellos, que Yahweh causó el desastre. Vean cómo, inclusive, los supersticiosos, los adivinos, etcétera, hacen cosas, y les permite que se rectifique que Él es el Rey de Reyes, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, voy a empezar a leer en el capítulo 6, amados ajín, amados hermanos. Dice así, Estuvo el arca de Yahweh, en la tierra de los filisteos, siete meses. Entonces, los filisteos, llamando a los sacerdotes, ahí no se traduce como cuanín, no, 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 ahí sí son sacerdotes, porque la palabra sacerdote es una palabra compuesta, que dice sacrificador de cerdos. Los sacerdotes y adivinos preguntaron, ¿qué haremos del arca de Yahweh? Hacernos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ahora, quiero que sepan esto, ellos no decían Hashem, ellos no decían, vamos a enviar el arca de Hashem, no. Ellos sabían perfectamente el nombre de Yahweh. Estudiando en libros que no tienen nada que ver con Cábala ni nada de eso, todos los habitantes de Canán, los filisteos, los jebuceos, los seteos, todos sabían que su nombre era, o es, más bien, Yahweh. Es increíble que ahora un grupo de rabinos, desde hace mucho tiempo, lógico, por generaciones, hayan prohibido al pueblo mencionar el nombre del Todopoderoso. Entonces, tú no digas Hashem. Claro, aquí en la Keila todos dicen Yahweh, Aleluya, Yahshua Hamashirach. Entonces, ¿cómo es posible que hasta los paganos mencionaran el nombre? Ellos dijeron, el verso 3, si enviáis el arca del Elohim de Israel, no la envíes vacía, sino pagarle la expiación. Esto también me llama mucho la atención. Es decir, ellos conocían de Torah. Conocían que si no hacían eso, les podía venir otra plaga mayor. No estoy inventando, eso está bien documentado, hermanos. Entonces, seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, cinco tumores de oro y cinco ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis, pues, figuras de vuestros tumores. Ahora, eso es algo importante que hasta la fecha hay en la Iglesia Católica Romana. No te ofendas si eres católico. Eso viene de Asclepios también, el dios griego de la medicina, etcétera, etcétera. Tenían que hacer una forma, si estaban malos de una pierna, hacían con barro la forma de una pierna. Y llegaban y le pedían a su dios y la tenían que dejar ahí colgada para que el dios Asclepios les diera sanidad. Y hasta la fecha en muchos templos católicos está el Señor de las Misericordias en las iglesias cristianas católicas. Y ahí dejan un ojo de barro o de vidrio, etcétera, o una pierna o un brazo. Eso se hace mucho aquí también en Juquila, Oaxaca. Si la gente pasa al pedimento, yo nunca he ido, ni iré, y hace cosas con barro. Por eso me lo cuenta la gente y después sabe uno por qué les vinieron más maldiciones. Y gracias al Eterno muchas personas se han arrepentido de eso. Entonces, entre los paganos era muy común eso, hacer formas de la parte del cuerpo afectada. Entonces, dice aquí, figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra. Porque recuerden que llegó la plaga por ratas, como lo ministré hace ocho días. Y daréis gloria al Elohim de Israel, imagínense nada más. Quizá aliviará su mano sobre vosotros y sobre vuestros dioses y sobre vuestra tierra. Entonces, aquí estaba Yahweh, siempre estará sobre todas las cosas. Sobre todos los dioses falsos, este palo que no sirve para nada. Dice el verso 6, ¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y faraón endurecieron su corazón? ¿Te das cuenta? Ellos sabían perfectamente todo lo que había sucedido con el faraón, con Moisés, con Moshe. Sobre la resistencia del faraón de dejarlos ir. ¿Cuánto más nosotros no vamos a estudiar las parashot? En pocas palabras ellos sabían las parashot. Es un decir. Entonces, ¿por qué endurezcáis? Dice el verso 6, vuestro corazón como los egipcios y faraón endureció su corazón. Después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Sabían perfectamente sobre Pesaj. ¡Aleluya! Y sobre los panes sin levadura. Yo estoy seguro de eso. Y es bicurín. Siete. Haced pues ahora un carro nuevo y tomás luego dos vacas que críen a las cuales no haya sido puesto yugo. Y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Yahweh. Fíjense, de Yahweh. No diga el Hashem. Y la pondréis sobre el carro. Y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa. Sabían de los sacrificios de la culpa. Las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. O sea, no hicieron pues lógico como marca la Torah. Porque hicieron figuras de ratones. Ratones inmundos según Levítico 11. Pero cuando menos ellos en su poco entender dijeron, no, pues hay que hacerle así y de esta forma vamos a ser sanados. ¡Increíble! ¿Cómo te quedó el ojo? Decimos aquí en México, cuadrado, ¿no? O sea, ellos sabían cantidad de cosas. Cuanto más los hijos de Israel debemos saber Torah y aplicarla. ¡Aleluya! Bueno, dice aquí entonces el verso 9. Y observaréis si sube por el camino de su tierra. Bet Shemesh. Casa del Sol. Casa del Sol. Ahí ponle en tu Biblia. No es Shemesh, sino Shemesh, que es Sol. Era una ciudad fronteriza a 24 kilómetros al poniente de Jerusalén. Bueno, dice aquí. Dice así el 9. Y observaréis si sube por el camino de su tierra. Bet Shemesh. Él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabremos que no es su mano la que nos ha herido. Sino que esto ocurrió por accidente. O sea, por la mala suerte. Pero no. Y aquellos hombres, dice el verso 10. Lo hicieron así, tomando dos vacas que criaban. Las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Yahweh sobre el carro. Y la caja con los ratones de oro. Y las figuras de sus tumores. Subraya otra vez eso de las figuras de sus tumores. Increíble. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet Shemesh. Y seguían camino recto andando y bramando. Sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. ¡Aleluya! Es que las criaturas del Eterno obedecen al Eterno. ¿Cuánto más los hijos de Yahweh? Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet Shemesh. O sea, ya más allá no se metieron, lógico. Trece. Y los de Bet Shemesh cegaban el trigo en el valle. Y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Precioso, ¿verdad? Siete meses sin ver el arca. Siete meses como marca el verso uno. Entonces ellos, vamos a, voy a seguir leyendo, ahorita les ministro con mucho gusto. Dice, entonces, a ver otra vez el trece. Y los de Bet Shemesh cegaban el trigo en el valle y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campo de Josué de Bet Shemesh y paró allí donde había una gran piedra. Y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto, subraya holocausto, a Yahweh. Tuvo que haber cuanín ahí, porque si no, no hubieran hecho holocausto. Tuvo que haber cuanín, sacerdotes. Pues lo correcto es cuanín aquí, porque eran ya hijos de Israel y levitas. Entonces, ofrecieron holocausto. Ahora, este Josué no es Yehoshua, el del libro de Josué, no. Es un Josué que no se sabe más allá, pero se ve que era una persona importante. Porque dice el catorce, y el carro vino al campo de Josué, Yehoshua, de Bet Shemesh. O sea, era un personaje importante. El problema fue que profanaron, amados hermanos, a Him, profanaron al ver el interior del arca. Para ver, tal vez, si las tablas de la Torah estaban todavía allí. Pero solo los levitas, tú lo sabes, podían manipular el arca. Ahora vamos a ir desglosando esto, hermanos, porque está muy precioso. Pues yo lo veo así. Números, no sé tú cómo lo veas, aleluya. Números cuatro. Vamos a números cuatro. Y en el verso cinco, vemos cómo solamente los cuanín, mal traducido como sacerdotes, y los levitas, podían hacer todo ese trabajo. Y a cada uno, según le correspondía, eso ya lo hemos estudiado. Entonces dice el cuatro o cinco de números, ¿lo tienen? Cuando haya de mudarse el campamento, vendrán Aarón y sus hijos, y desarmarán el velo de la tienda, y cubrirán con él el arca del testimonio. Ahora vamos al verso quince, ahí adelantito, ¿lo tienes a la vista? Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el Mishkan, y todos los utensilios del Mishkan, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ellos los hijos de Coat, para llevarlos. Recuerda, eran los cuatitas los que les tocaba esto, pero no tocarán cosa kadosh, no sea que mueran, o sea, cosa santa. Estas serán las cargas de los hijos de Coat en el Mishkan de reunión. Todo eso ya está estudiado. Vamos al verso veinte. Entonces, el castigo aquí, a ver, vamos a ver entonces otra vez, en 1 Samuel capítulo seis, voy a acabar de leer para poder entonces entender todo el contexto. Dice así. Nos quedamos en que sacrificaron entonces holocausto. Dice el verso quince, y los levitas bajaron el arca de Yahweh, y la caja que estaba junto a ella, en el cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet Shemesh sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Yahweh en aquel día. O sea, ellos mismos no, tenían que ser los cuanín, tenían que ser los sacerdotes para los nuevecitos, pero lo correcto es cuanín. Entonces, no podía cada quien agarrar una oveja y sacrificarla, ellos mismos, no tenían que tener la ayuda, o sea, la administración más bien de los cuanín. Verso dieciséis. Cuando vieron esto, los cinco príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Recuerden que estaban espiando, por así decirlo, se quedaron a las afueras de Bet Shemesh. Dice el diecisiete. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Yahweh, por Asdot, uno, por Gaza, uno, por Ascalón, uno, por Gat, uno, por Ecrón, uno. Y los ratones de oro fueron, conforme al número de todas las ciudades de los filisteos, pertenecientes a los cinco príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Yahweh está en el campo de Josué, recuerda, no es Josué el del libro, sino una persona reconocida de Bet Shemesh hasta hoy, o sea, hasta ese entonces, lógico. Entonces, Elohim hizo morir a los hombres de Bet Shemesh porque habían mirado dentro del arca de Yahweh, hizo morir del pueblo a mucha tensión. En la mayoría de las traducciones dice cincuenta mil setenta hombres, y lloró el pueblo porque Yahweh lo había herido con tan grande mortandad. Ahora, el castigo era la muerte. En el original dice setenta personas murieron. También Flavio Josefo, recuerden que él escribió muchos libros, él es Matillahu, era Matillahu, también judío, no griego, sino judío, pero conocido como Flavio Josefo, dice setenta personas. Y en otros escritos dice cincuenta mil más setenta personas murieron. Entonces, ¿cuál es la realidad? Bueno, la cuestión está que es imposible, de los imposibles, pues, que cincuenta mil personas hayan visto el interior del arca, porque es una cantidad enorme de personas. Aquí lo que sucedió es que las personas que estaban, ojo, por eso el Eterno quiere purificar este campamento, purificar esta congregación. Porque por el pecado de algunos, los otros que no estén en santidad, también serán afectados. Entonces, por eso tú guardas en santidad y no serás afectado. ¿Sí se escuchó? Y esto es para toda la congregación Gozo y Paz local y mundial. Entonces, a ver, personas que vieron el arca, setenta. Personas que fueron, que les contagió, por así decirlo, el mismo pecado, cincuenta mil. Increíble. Por eso es muy importante que tú te mantengas en santidad, hermano, hermana. Vienen cosas tremendas. Y atención, en breve voy a bajar la pantalla y vamos a proyectar algo. Es un aviso urgente. Vayan avisando, hermanos, que están conectados. Es un aviso urgente. Ahora, ya sabemos que estaba decretado que si alguien veía las cosas santas, para que se entienda, el arca, el arca misma, tenía que morir. Entonces, tenía que ser cubierta. Y por eso, el sumo Cohen, tú le conociste como sumo sacerdote, solamente una vez al año, en el día de Yom Kippur, está el video de Yom Kippur, en el canal de YouTube, Shalom 132, para que vean de qué se trata. Es un día donde nos regocijamos todos, venimos en ayuno, le pedimos al Eterno perdón por nuestros pecados. Y ese día es especial para Israel. Y nosotros somos Israel. Entonces, vean cómo los paganos entendían más cosas que muchos que se dicen ahora mesiánicos en el mundo. Entonces, los paganos padecen si se va en contra de lo que el Eterno diga. En este caso, fueron prácticamente aldeas las que fueron heridas por el Eterno, pero aldeas de Israel. O sea, esas 50 mil personas eran de alrededor de Beshemesh, de otras aldeas, de otros pueblos, para que se entienda. Entonces, si un israelita viola la Torah, el castigo de Yahweh. Y el pagano, o sea, el que no guarda Torah, el gentil que no guarda Torah, también es castigado. Y ustedes dirán que son nuevecitos, pero ¿cómo? Si nosotros no tenemos la culpa. Ve cuánta gente está enferma. Y gente que está, es de todas las denominaciones y de todas las religiones del Islam, del hinduismo, del taoísmo, etcétera, etcétera. Están enfermas y muere la gente todos los días por cantidad de cosas que no deberían de morir si estuvieran totalmente cerca del Elohim de Israel. Entonces, si un pagano peca, tiene que ser castigado. Si un hijo de Israel viola la Torah, tiene que ser castigado. Y este es el caso acá. Entonces, en el verso 20 dice, y dijeron los de Beshemesh, ¿Quién podrá estar delante de Yahweh el Elohim Kadosh? ¿A quién subiremos desde nosotros? Aquí, perdón, ¿a quién subirá desde nosotros? O sea, aquí estaban lamentándose por haber violado la Torah. Y tú, una pregunta, ¿te lamentas por violar la Torah todos los días? ¿O no te lamentas? Porque ellos sí se lamentaron, pero se lamentaron por ver la mortandad. Bueno, por todo eso va a venir, porque está descrito en el libro de Apocalipsis. Entonces, no esperes más, arrepiéntete, guarda la santidad, deja el chisme, entra a todos los pactos, bautízate, tevilá, en el nombre de Yahshua Mashiach, y tendrás vida eterna en Yahshua. Creyendo, lógico, en su sacrificio único y perfecto, porque no es por guardar la Torah, que somos salvos, sino porque somos salvos, guardamos la Torah. Es decir, guardamos la Torah porque somos salvos, por eso estamos aquí, gozosos en Shabbat. Veintiuno, y enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriath-Jarim, lo voy a leer así, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Yahweh, descended pues y llevarla a vosotros. Entonces, se traslada el arca a Kiriath-Jarim, a dieciséis kilómetros al noroeste, perdón, de Jerusalén. Ahora, fue llevada allí y no a Shilo. Fíjense muy bien, fue llevada allí y no a Shilo, porque Shilo ya había sido destruida por los filisteos después de la batalla de Afec. De hecho, los libros, hermanos, no son libros cronológicos. Cuando entremos al segundo libro de Samuel, ya lo dije hace algunos años, el segundo libro de Samuel fue escrito cuando ya el reino de Israel había sido dividido en casa de Judá, en casa de Israel y en casa de Judá. Entonces, los libros no son cronológicos, de tal forma que esa batalla de Afec, en esa batalla fue destruido Shilo. Ahora, vamos a Jeremías veintiséis, veintiséis, es que no es como unos hermanos que son nuevecitos, se lo imaginan, que sucedió esto y después esto. No, hay cosas que sucedieron al mismo tiempo, o antes, o después, etcétera. ¿Cómo que después? Sí, o sea, que están descritas, pero el Eterno permitió eso. Veintiséis, de Jeremías, veintiséis, nueve, cuando lo tengan me dicen Urumen. Entonces, Shilo, ahí donde estaba el sacerdote, el Koheneli, y sus dos hijos, Oní y Fines, fue arrasada, arrasada. Así será arrasada toda congregación que no aguarde bien la Torah. Por eso es el exhorto, hermanos. Tenemos que nosotros educar a nuestros hijos, no los hijos del faraón. Aleluya. Veintiséis, nueve. ¿Por qué has profetizado en nombre de Yahweh diciendo esta casa será como Shilo? O sea, está hablando que el templo iba a ser destruido, que la ciudad de Jerusalén iba a ser incendiada. ¿Por qué has profetizado en nombre de Yahweh diciendo esta casa será como Shilo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Yahweh. Increíble, ¿no? O sea, siempre contra el profeta. Entonces, así como Shilo fue destruida, sería destruida Jerusalén, incluyendo el templo. Entonces, es una tragedia. Ahora, en ese lugar, el arca permaneció cerca de 100 años el arca. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, y la familia fue la familia de Aminadab. Vamos a 1 Samuel, por favor, en 1 Samuel. Vamos para allá, 1 Samuel, en el capítulo 7. Vamos adelantito a donde estamos. Bendito es el abacadús. Dice así. ¿Quién tiene 1 Samuel 7? Vinieron los de Kiriath-Jerahim y llevaron el arca de Yahweh y la pusieron en casa de Aminadab, situada en el collado y santificaron, bueno, consagraron, apartaron a Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Yahweh. Ahora, vamos a ver algunas cosas interesantes sobre lo que yo les decía. Por ejemplo, ofrezcan, dice aquí en el verso 3 del capítulo 6, 1 Samuel, dice, Ellos dijeron, si envíes el arca del Elohim de Israel, no la envíes vacía, sino pagarle la expiación. Tremendo. Eso, eso me llama muchísimo a mí la atención. Entonces, seréis sanos. A ver, vamos a Levítico 5, por favor. Vamos a Levítico 5. Anoten la cita. Levítico 5 y vamos a ver el verso, el verso 16 al 18. Cuando tenga Levítico 5, 16 al 18, me dice, no, me. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas y añadirá a ella la quinta parte y lo dará al Cohen y el Cohen hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado y será perdonado. Increíble, ¿verdad? Finalmente, si una persona pecare o hiciera alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Yahweh no han de hacer, aún sin hacerlo a sabiendas es culpable y llevará a su pecado, llevará a su pecado, perdón, traerá pues al Cohen para expiación según tú lo estimes un carnero sin defecto de los rebaños y el Cohen le hará expiación por el hierro que cometió por ignorancia y será perdonado. Es increíble esto. Ellos, lógico, no lo hicieron como marca la Torah, pero conocían que había que hacer algo. Bendito es el abacados. Ahora, en Levítico 6, en el verso 7, ahí lo tienes adelantito, dice, y el Cohen hará expiación por él delante de Yahweh y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. Es increíble esto, es como que los filisteos sabían Torah y muchos dicen, no, es otra cosa. No, no es otra cosa. No, créanme lo que no, porque aunque estoy dando estos temas ahora, estos temas fueron estudiados desde hace mucho tiempo y con mucha paciencia y mirando libros y en lupa y concordancias y sobre todo lo que el Eterno nos diga también, directamente, el Ruach Kodesh. Ahora, vamos, por favor, otra vez, ahí a 1 Samuel y vamos a ver ahora en el verso 9, dice así, y observaréis si sube por el camino de su tierra a B'shemesh. Entonces, ya dijimos que es B'shemesh que quiere decir Casa del Sol. Entonces, esa ciudad estaba a 16 kilómetros, decíamos, al norte de Ecrón y era la población israelita más cercana al territorio filisteo. Era la ciudad más cercana al territorio filisteo. o sea, era cercana, se dice, me refiero en el sentido como frontera, por así decirlo, pues. Entonces, vamos al libro de Josué en el capítulo 15 y en el verso 10. Josué 15, verso 10. Nada más como una observación aquí. Josué 15, verso 10 y 11. ¿Lo tienen? Josué 15, bendito es tu nombre. Después gira este límite desde Bala hacia el occidental monte de Seir y pasa al lado del monte de Jearín hacia el norte, el cual es Quesalón y desciende a B'shemesh. Ahí está. Otra cita, por ejemplo, es Josué en el capítulo 21, hermanos, en el capítulo 21, en el verso 16, 21, 16. No sé si lo tengan. Aín con sus ejidos, Juta con sus ejidos y B'shemesh con sus ejidos. Ahí está. Y también en Jueces, podemos ir a Jueces nada más para verlo. En Jueces capítulo 1, en el capítulo 1, Jueces 1, en el verso 33. Y aquí también, dice aquí, tampoco Neftalia arrojó a los que habitaban en B'shemesh. Aparece otra vez. Ahora, volvemos otra vez a primera de Samuel, en el capítulo 6, y en el verso 14. Quiero hacer énfasis en esto, porque si no, se podrían confundir los nuevecitos, los hermanos que tienen poco tiempo estudiando altura con nosotros. Y el carro vino al campo de Josué. Entonces, no se refiere al Josué, sucesor de Moisés, sino a una persona muy conocida. Y sí, por lógico, poderosa en un momento dado. Ahora, en el verso 14 vemos la palabra holocausto. Aquí está, y en el verso 15 también. Estoy en 1 Samuel 6, 14 y 15. Ya lo recordamos, entonces presentaron holocausto. Entonces, vamos a Levítico 1, por favor. Vamos a echar una mirada nada más. En Levítico 1, si tú lees todo el capítulo, o sea, desde el verso 1 al verso 17 habla de holocausto. Eso ya está bien ministrado, están los cinco libros de Moisés seguidos y las parashotas. Entonces, aquí vemos en el verso 3, dice, si su ofrenda, estoy en Levítico 1, y su verso 3, si tu ofrenda fuere holocausto, vacuno, etcétera, etcétera, ahí está. Luego, en el 4 también está la palabra holocausto, y así se va repitiendo la palabra holocausto. Eso ya está ministrado. Ahora, en Levítico 22, Levítico 22, en Levítico 22, verso 17 al 25, del 17 al 25, ahí habla también de holocausto. No vamos a leerlo todo, pero solamente anoten la cita y puedes verla con tus propios ojitos. Entonces, Levítico 22, verso 17 al 25, ¿de acuerdo? Bueno, ahora, vamos a ver otra vez primero en Samuel, en el verso 15, dice así, y los levitas bajaron el arca de Yahweh y la caja que estaba junto a ella, en el cual estaban las joyas de oro y la pusieron sobre aquella gran piedra y los hombres de Bet Shemesh sacrificaron holocausto y dedicaron sacrificios a Yahweh en aquel día. Sí, ¿lo leíste conmigo? Ahora, vamos a Deuteronomio, por favor, todo es Torah, Yahshua ministró Torah, él no ministró cristianismo, no, 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 él ministró Torah. Entonces, Deuteronomio 10, porque el cristianismo es guardar el domingo, etcétera, y no, Yahshua es la Torah viviente, aleluya. Deuteronomio 10, verso 8, sí, entonces, decía yo que tuvo que haber habido Kuanín y Levitas, porque ninguna persona podía ofrecer directamente y era pecado gravísimo de muerte. Si alguien ofrecía algo sin ser Cohen. Entonces, dice 10, 8, en aquel tiempo apartó Yahweh la tribu de Levi para que llevase el arca del pacto de Yahweh, para que estuviese delante de Yahweh para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Y hasta hoy, bendito es el abacados por siempre. Ahora, ellos eran, los levitas eran los encargados de llevar el arca, los Kuanín ministraban. Ahora, permítanme que volvamos al libro de Josué, vamos al libro de Josué y anoten 3.3, Josué 3.3, así puedes ponerle, más fácil, ¿verdad? Josué 3.3, lo tienen y ya lo anotaron, anótenlo. Después les voy a decir cómo una hermana de esta congregación pone de una manera su Biblia y su carpeta, entonces a ella no le cuesta más trabajo más que ir anotando y va leyendo en su Biblia, con la mano izquierda va dándole vuelta, o sea, es interesante para que no les cueste trabajo, amados. Entonces en Josué 3.3 dice, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Yahweh, vuestro Elohim y los levitas Kuanín que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. O sea, solamente ellos podían llevar el arca. Vamos a segunda de Samuel, no a primera de Samuel, sino a segunda de Samuel, en el capítulo 15, ya llegaremos ahí, primeramente el Eterno, segunda de Samuel 15, en el verso 24. Anoten la cita, segunda de Samuel 15, 24. Bendito es el abacados. ¿Sí tienen? ¿15, 24? De segunda de Samuel. Y aquí también iba Sadoc y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Elohim. Y asentaron el arca del pacto de Elohim y subió a Viatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Eso lo vamos a ver después. Ahora vamos a Primera de Reyes, en Primera de Reyes 8, 4. Primera de Reyes 8, en el verso 4. Dice así, yo los espero tantito, amados. Sí, son muchas citas, pero es importante, solamente así se aprende. Primera de Reyes 8, 4. ¿Ya lo tienen? Llevaron el arca de Yahweh y el Mishkan de reunión y todos los utensilios sagrados que estaban en el Mishkan, los cuales llevaban los kuanín y levitas, nada más. Ahora, en Primera de Samuel vamos ahí donde estamos, en Primera de Samuel capítulo 6, dice en el verso 18. Primera de Samuel 6, 18. ¿Ya lo tienen? Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades, etcétera. Pero lo que quiero recalcar es la gran piedra. ¿Ya la vieron ahí? La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Yahweh está en el campo de Josué de Bexemes hasta hoy. Entonces, eran piedras de arroyo, pero lo que da a entender el original es que era cerca de un gran arroyo. Ahora, en el verso, permítame volver un poquito, me llamó mucho la atención, es que este capítulo está increíble. ¿Cómo que los paganos sabiendo Torah? Claro, lógico, no ofreciéndolo como marca a la Torah, pero cuando menos una idea tenían. Y luego, aquí en el verso 6, ¿por qué endurecéis vuestro corazón? Como los egipcios y faraones endurecieron su corazón, después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron, ¡aleluya! Eso es lo importante, queremos que las proezas de nuestro Elohim, el Elohim de Israel, Yahweh, su nombre, sea conocido, como dice Yahshu, hasta el último rincón de la tierra. Esa es nuestra misión, esa es mi misión, esa es tu misión, allá igual, ¡aleluya! Entonces, ya vuelvo a repetir esto, ellos sabían lo que había hecho el Eterno, por eso los de Jericó, ¡uf! temieron, porque ellos ya sabían lo que había hecho el Eterno con su pueblo, sacarlos de Egipto, y es que Egipto era, pues, era el mundo, por así decirlo, era lo principal del mundo. Entonces, pues, ¿qué era Jericó? Por eso temblaron ellos cuando oyeron los gritos y demás, ¡Bendito es el Abacados! Ahora, atención, y voy terminando, ese primer, ese tema, de Ecrón a Bet Shemesh son 18 kilómetros, había 18 kilómetros, entonces, 18 kilómetros no se desviaron las vacas, eso solamente Yahweh lo puede hacer, el Eterno es el Todopoderoso, entonces, de Ecrón a Bet Shemesh 18 kilómetros de que no se desviaron las vacas, ni a derecha, ni a izquierda, y es la enseñanza en Josué que no nos desviemos en el capítulo 1, verso 7 y 8, que no nos desviemos ni a derecha, ni a izquierda de la bendita Torací. Las vacas obedecieron la voz de Yahweh cuánto más nosotros, porque su bendito Ruajacodes, su bendito espíritu de Yahshua, Hamashech, fue guiando a las vacas, cuánto más nosotros no nos debemos de desviar, o sea, tenemos que seguir rectos hermanos, rectos. Ahora, ya nada más para finalizar, en el verso 19 leímos 50 mil, perdón, 50 mil 70 hombres, pero hay inclusive todavía la duda, no porque la palabra, no le creamos la palabra de Dios para que se entienda por amor a los nuevos, la palabra del Ojin, del Todopoderoso, sino que muchas veces los escribas cometían errores en los números, entonces 70 hombres sí murieron en Bet Shemesh, eso sí. Ahora, los demás eran de alrededor, pero sólo 70 sí murieron, porque vuelvo a repetir, es imposible que más de 50 mil personas vieran el arca. Conclusión de este capítulo, los paganos saben de Torah, cuánto más nosotros, tú te tienes que beber los videos, no porque sea mi voz, no, es que ministro la palabra del Eterno, la Parashah, el comentario, el Japtará, el comentario, el Brijadashah, estudiar, mientras más audios escuchemos, será mucho mejor. Hasta aquí la administración del capítulo 6 del libro de Samuel.